¿Qué tal? Bueno, mira, si te parecen unos minutitos mientras se van conectando, vamos esperando, y no sé, me parecía bien comenzar comentando un poco, que tú nos comentes, ¿no? Para todos los que están de mi lado, un poquito quien sos, sé que todos los que estén afín con la disciplina positiva y un poco todo este estilo de crianza, es imposible que no te conozcan, pero bueno, de mi lado sí que están un poco más lejos y quizás haya alguno que todavía quede por ahí sin saber bien qué es lo que haces, así que te escuchamos. Vale, yo me presento pero luego te presentas tú, ¿vale? Sí, sí. Hacemos ese tándem. Bueno, pues me llamo Diana y yo estoy al otro lado de la cuenta de infancia en positivo, soy mamá de tres niños, psicóloga y educadora de disciplina positiva, y desde un tiempo a esta parte mi formación, sobre todo mi dedicación y mi trabajo lo dedico a hacer talleres de disciplina positiva, asesorías con papás y con familias y con parejas. Es un poco así mi trayectoria resumida. Muy bien, muy bien. Genial, súper. La cuenta de Diana además aporta un montón de información, de contenido así de valor, siempre estás ofreciendo talleres también, así que nada, hay que estar ahí súper pendiente, que va genial tenerlo todo eso y el alcance de nuestra mano. Sí, sobre todo surgió durante la pandemia, no sé si os pasó a vosotros, que estábamos mucho en casa y surgió la necesidad pues de pedir ayuda y de tener pues como un poquito de apoyo, ¿no? Porque nos veíamos muchas horas en casa con los niños y lo que nos pasó a muchos papás es que decíamos, ¿qué hago, no? Y ahora me surgen muchos problemas y muchos conflictos que antes parecía que los estaba llevando bien pues porque sólo era hacer cenas, baños y a dormir y con eso iba sobreviviendo, ¿no? Pero ahora eran mucho tiempo juntos, muchas dudas y yo creo que durante la pandemia Instagram, por lo menos Instagram y TikTok y las redes sociales, ayudaron mucho a las familias a no sentirse tan solas, ¿no? Teníamos que estar en casa metidos, pero fue como acercarnos. Exacto, sí, se ha encontrado ahí una gran herramienta de apoyo. Sí, sí. Vale, pues muchas gracias. Yo les cuento que yo soy Mariana, el acento es uruguayo, pero estoy en Barcelona y también soy psicóloga y educadora de disciplina positiva en familias también, eso lo compartimos y nada, lo que estoy ahora desarrollando es el proyecto en orientación a familias, asesoramiento también un poco en disciplina positiva y las cuestiones que puedan ahí encontrarse con alguna dificultad. Y nada, aquí estamos... No, te iba a decir que además que hace mucha falta, ¿no? Que seamos muchas y que estemos aquí, que nos apoyemos entre nosotras y que podamos ayudar a los papás porque hay mucha necesidad. Así es, sumar entre todas, sí, sí, sí. Y bueno, mira, ya que estamos, aquí tengo tu libro que les cuento a todos, que está genial, vamos a hacer un poco de publicidad. Es un libro que me leí en nada porque es súper fácil, a la mano y bueno, el que gusta siempre se lee así con mucho gusto y entusiasmo. En tu caso, Mariana, te lo sabías todo porque, claro, de lo que hablo ya te lo sabes. Bueno, pero me encanta verlo ahí y además, este, nunca sabe más refrescar todo esto. Y contanos, para los que no lo conocen, ¿qué podemos encontrar? Así, bueno, mil cosas podemos encontrar de todo, además ejemplos súper fáciles de entender, de aplicar todo lo que vivimos el día a día, y tablas súper concretas para resolver y de información de todo. Contanos vos, que esa es la creadora, así a modo resumido, ¿qué podemos encontrar acá? Bueno, pues la idea del libro, sobre todo, es un poco lo que has dicho tú, ¿no? Es un libro que se lee fácil, que se lee rápido, porque, bueno, porque transmito un poco desde la experiencia y desde la maternidad. Entonces, bueno, tiene mucho de mi formación, pero tiene mucho de mí y mucho de los papás que han estado conmigo en los talleres, de hecho, incluso familia y papás que han estado en los talleres y me dicen, ay, ya tengo el libro, y le digo, ay, pues luego me cuentas si te gusta lo que he dicho de ti. ¿Cómo? ¿Qué has hablado de mí? Y van como locos a ver el libro. ¿Por qué? Porque en realidad refleja un poco la maternidad de todos, habla de 21 retos en la crianza por la que la mayoría de los padres hemos pasado, ¿no? Porque te habla desde las rabietas, el no, el uso de las nuevas tecnologías, adolescencia, relaciones entre hermanos, bueno, pues las cosas, digamos, las dificultades que más nos preocupan a los papás, pues los niños que lloriquean, que piden las cosas llorando, problemas con la comida, con el sueño, y de una manera muy sencillita. Es decir, si hay algún papá que necesite algo muy difícil, muy concreto, muy patológico, pues a lo mejor eso se le va a quedar corto, pero por lo menos sí que les da una pista y les ayuda a poner las cosas en su sitio, ¿no? Porque hay muchas veces que los papás, cuando tenemos problemas con los hijos, nos entra mucho miedo y no sabemos si esto es normal, si no es normal. Por ejemplo, el control de esfínteres, ¿no? Que es una cosa que, ay, es que tiene tres años y todavía no ha dejado el pañal. Entonces, bueno, cuando lees que hay cosas que son normales, pues eso rebaja la tensión y cuando rebaja la tensión todo fluye con naturalidad, ¿no? Que ya lo sabes tú, ¿no? El dónde poner el foco. Y luego la otra parte del libro que tenía que estar, que es parte importante del libro, es explicar un poquito cómo funciona el cerebro, entender por qué los niños se portan mal, qué es eso del iceberg de la conducta y luego otra parte también dedicada a cuidarnos, ¿no? Qué importante es que estemos bien para educar bien. Al cual, sí, sí, sí. Pues sí, está genial y, bueno, ya está en todos sitios y muy al alcance de nuestra mano y una herramienta para tener ahí muy cerquita siempre. Sí, salió en plena, bueno, salió en diciembre y es verdad que no le hemos hecho mucho movimiento, ¿no? No ha sido, entre comillas, una época buena porque, bueno, pues no puedes hacer ferias del libro ni firmas de libros. Pero sí que es verdad que ha venido en un momento que yo creo que es bueno porque, lo que te decía antes, hay muchos papás en casa, pues, necesitados de entender qué está pasando y cómo resolver situaciones en casa con los niños. Sí, sí. Sí, has venido ahí a dar una mano, una salvación. Este, bueno, pues nada, si querés vamos comenzando. Ya veo que hay por aquí unos cuantos ya que se han sumado. Y, bueno, a pesar de que Diana es infancia en positivo, el tema planteado es adolescencia, ¿no? Porque qué importante además es la infancia para tener una adolescencia menos conflictiva, si queremos entenderlo así de alguna manera. Hay que hacer mucho hincapié, ¿no? En la infancia y luego la adolescencia será más liviana, ¿no? Porque... Yo justo subía hoy un vídeo a mi cuenta de Instagram que no es mío, o sea, es de Andrés Toros, lo que pasa es que él no tiene cuenta en Instagram, entonces no le podía etiquetar, él tiene cuenta en TikTok. Y hablaba de la adolescencia, pero yo decía, claro, cuando te lo cuentas, sí, te dicen adolescentes que no recogen su habitación, que no se quieren bañar, que no salen del baño. Pero si lo piensas, no sé, Mariana, si tienes niños pequeñitos o no, pero... 10 añitos tiene la grande, vamos de camino ahí. Bueno, tiene una buena edad. Pero si echas la vista atrás, cuando eran pequeños también teníamos problemas porque no recogían, tenían su habitación patas arriba. La diferencia que recogíamos nosotras. No nos parecía tan importante, ¿no? Y ahora, claro, nos llama la atención porque se llevan la comida a la habitación, pues eso, los calcetines, la ropa juntan la ropa limpia con la ropa sucia. Todo esto que yo veía en las películas americanas y que me parecía que, desde luego, los americanos que he dejado son. Y, claro, luego lo veo en casa con mis hijos y digo, ostras, es que esto es de película. O sea, es que me encuentro... Pues se ha comido una bolsa de patatas y tiene allí la bolsa de las patatas. Y se ha tomado una manzanilla y tiene allí la bolsa de la manzanilla. O sea, pues eso, cosas que te llaman la atención. Pero es que de pequeñitos también teníamos situaciones similares. Entonces, esto que tú dices es muy importante. Llegamos a la adolescencia con un patrón educativo y no nos sirve. Entonces, claro, con ocho, o sea, con tres, cuatro, cinco años, pues yo te cojo y te meto en la bañera. Entonces, ese problema no me parece tan grave porque te meto en la bañera o te hago gracia o te hago un jueguecito. Pero tú imagínate un jueguecito con tu hija de diez años que, bueno, todavía seguro que le gustan los juegos. Pero con quince es como... Te miran raro como diciendo, mi madre se ha vuelto loca. O sea, que no me ducho y punto. ¿Qué me estás contando? ¿No? Claro. Sobre todo tener presente que la adolescencia es una etapa de transición, ¿no? Que vienen de la infancia muy de nuestra mano, tal como entís tú, que lo podemos gestionar ahí más o menos bien todo. Incluso a veces con poca negociación, si no queremos. Y luego en la adolescencia, pues ellos ya necesitan explorar, soltarse. Y ahí es cuando también nos entran muchos miedos a nosotros. Y ahí es muy importante aumentar la comunicación sobre todo. Claro, porque te lo van a cuestionar todo. O sea, cuando tú le digas, oye, apaga ya el móvil, te va a decir, ¿por qué? Y vas a decir, ¿por qué no son horas? ¿Por qué? Jolín, pues porque tienes que dormir unas... No tengo sueño. Y tú que hagas el puñetero favor de irte a dormir. Y entonces, al final, o recurres al enfado o tienes que quebrarte mucho la cabeza y negociar, hablar con ellos, transmitirle tus ideas, que ellos sopesen los pros y los contras. Porque claro, es una etapa, además, tú lo sabes también muy bien que hay un cambio a nivel cerebral. Entonces, no sopesan los miedos, creen que tienen el control y que no les va a pasar nada. Y es que eso es propio de la edad. O sea, quiero decir, la película de James Dean, me parece que era de rebelde sin causa, es que no se podía llamar rebelde con causa. Es que los rebeldes son sin causa. Es que si no, no podría ser. Entonces, la causa es la adolescencia. Es una etapa de la vida por la que tienen que pasar. Y si no pasaran, sería un peligro de adultos, ¿no? O sea, necesitamos esa etapa. Y como padres, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es entender que es una etapa diferente y que nuestro papel es muy importante ahora, pero de otra manera. Exacto. Y sí, sobre todo, además de que ellos demuestran, ¿no? De que se han soltado. Tienen como muchas ganas de manifestarlo, ¿no? De que ahora soy yo, ya no estoy más de tu mano. Y ahí es cuando surgen muchas broncas, como lo decimos. Claro, porque de pequeños era como que te admiraban. Y las preguntas que te hacían eran así con los ojos abiertos y mi padre es el mejor, ¿no? Y cualquier cosa que le decías se la creían. Y es muy bonito, pero a la vez yo, con mis hijos cuando han sido pequeños, yo le decía a mi marido, ojo, es que es súper fácil engañar a un niño. Porque es que te admiran, o sea, no conocen otra cosa. Y te están preguntando, mamá, ¿pero por qué hay que ir al colegio todos los días? Y le digas lo que le digas, se lo va a creer. Pero cuando llega la adolescencia ya no se lo creen, ni aunque sea verdad. Y por más que le digas, no, es que hay que ir por esta carretera porque esta es la más rápida, te va a decir, no, prueba por la otra. Y además tienen esa necesidad de reivindicar, ¿no? De, esto es lo mío. Y por más que la evidencia le digas, mira, es que yo he ido por esta carretera 20 veces, es de pago, es más cara, hay atasco, te va a decir, no, eso no es verdad. Y tú vas a decir, pero ¿cómo que no va a ser verdad? Necesitan, necesitan hacer eso. Entonces, ¿qué podemos hacer como padres? Pues lo primero es no entrar en esas batallas, porque las vamos a perder, pero por desgaste, porque nos ganan en energía. O sea, ellos han venido a comerse el mundo, están en pleno momento de todo, someterlo a, como hoy, por ejemplo, me decía mi hijo el mayor, que va a cumplir 13, que les había dicho la profesora, tenemos ahora una charla, van a venir a hablaros de la mujer científica, pero los que no quieran se pueden bajar al gimnasio. Entonces, él y otros dos amigos han dicho, nos queremos bajar al gimnasio. Bueno, y entonces ha dicho después su profesora, no, no, como solo sois tres, no bajáis. Y le han rebatido todo, o sea, le han dicho, no, perdona, habías dicho que el que quisiera, no sé qué, y al final la profesora ha dicho, bueno, venga, bajaros. Y se ha bajado media clase al final. Me dice, hemos sido líderes, digo, habéis sido líderes. Digo, lo que está clave es que al final están en un punto en que además, como padres, al final es que nos vencen. Porque al final decimos, mira, por no irlo, déjale, déjale. Esa era una de las cuestiones que planteábamos, ¿no? Al pensar un poco el tema, ¿cómo fomentar la comunicación? ¿Cómo fomentar la comunicación para resolver esos conflictos, para negociar en casa, límites, todo, ¿no? Es muy importante. Lo primero es bajarnos del pedestal en el que nos habían subido, porque ellos ya nos van a bajar. Es decir, hasta ahora éramos maravillosos y ahora somos unos pesados, unos sobreprotectores, unos miedicas. Ahora somos lo peor de lo peor. Somos hasta tontos, ¿no? Pero es que esto va a pasar, ¿vale? Y dentro de, pues eso, cuando acabe la adolescencia, que dicen los expertos que dura de cinco años a cinco años y medio, o sea que es poquito, si lo pensamos es poquito, ¿no? Hay algunos papás que dicen, mira, yo me duermo y cuando esto pase me despiertas. Pues cuando esto pase, te volverán a mirar y te dirán, uy, qué listo se ha vuelto mi madre de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, no es contra nosotros, no somos nosotros, es su momento. Entonces, lo que nos toca es mirarles con otros ojos y darnos cuenta que ahora tenemos que pasar a un segundo plano. Estando ahí, eso sí que es importante, o sea, no nos podemos ir, no nos podemos dormir, pero de otra manera. Entonces, ahora toca mirarles con otros ojos y entender por lo que ellos están pasando, porque muchas veces los comportamientos de los adolescentes los entendemos como que nos atacan a nosotros. No se quieren mover de la cama, no quieren colaborar, lo que le digo le entra por uno, le sale por otro. Es que está en ese momento de transición, es que ni él mismo se aguanta. Por eso tienen esos cambios de humor, ahora te hablo, o llegan y te dicen, mamá, y tú dices, dime. Y te dicen, no, no, nada, nada. Y tú, no, pero dime, pero dime, que estoy aquí para escucharte. No, que no, que no, que no. Entonces, estamos en vilo, porque da igual lo que hagamos, que nos vamos a equivocar. O sea, vamos a meter las patas, seguro. Sí, sobre todo, también mucho valorar la opinión que ellos nos den, ¿no? Empatizar un poco, bueno, un poco no mucho, con la situación que están atravesando, o con lo que nos vengan a plantear, conectar con lo que a ellos les gusta, ¿no? Para ahí, como a modo de gancho, poder compartirlo. Claro, es que es muy difícil, porque, mira, cuando eran pequeñitos y estaban viendo todo el día, se pasaban el día viendo los dibujos y veían a Ladybug, pues estábamos con ellos, y, ay, qué bonita Ladybug, y me voy a disfrazar ahí, este disfraz, y nos parecía gracioso. Pero, claro, cuando llegan a la adolescencia te dicen, estoy viendo Pressing Cuts, y tú dices, eso es una tontería, yo eso no lo voy a ver. O los más mayores, la isla de las tentaciones, y tú, mira, por favor, que voy a ver yo eso. O se pone música trap, y tú dices, pero qué horror de música, yo esto no me interesa, yo no lo... Bueno, pues igual que te interesaba Ladybug, que realmente no te interesaba, pero te parecía tan bonito, pues ahora tiene que pasar lo mismo. Porque es lo que a ellos les interesa. Si no, ¿qué ocurre? Que no te enteras del momento en el que está tu hijo y lo que le está gustando. Bueno, entonces, claro, es muy importante que respetemos esas decisiones que están tomando, que nos interesemos. Porque, ¿qué nos ocurre? Que las opiniones que ellos tienen, pues nos parecen ridículas y nos parecen tontas, ¿no? Porque quieren opinar de política, y entonces nosotros que les vemos decimos, ¿qué sabrás tú? ¿No? Pero, claro, tienen que empezar a practicar, a meterse en el mundo adulto. Y para eso necesitan que les miremos con esos ojos buenos de, estoy aquí, te escucho, sabiendo que esto va a pasar. O sea, que no se van a quedar así para siempre. Exacto, sí. Sobre todo que se sientan escuchados y respetados también, ¿no? Y darle el valor que tienen lo que nos están informando. Porque además, nos interesa que vengan, que nos vean aquí como que no vamos a juzgarlos y que sí, que los vamos a escuchar y que aquí nos van a tener, ¿verdad? Yo sé que sí. Claro, yo sé que es difícil porque tú como madre no has cambiado y sigues estando allí dispuesta para escucharles, pendiente de ellos, y ellos pasan de nosotros. Entonces, están en un momento en donde, vamos, que parece que les estamos estorbando, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil querer a alguien cuando te está, entre comillas, tratando mal o sacándote de su vida. Por eso es muy importante que seamos padres de adolescentes de hoy y que estemos preparados para ello. O sea, es como que nos tenemos que hacer un escudo y entender que lo que está viniendo no es un ataque para nosotros, sino un reflejo de lo que ellos están viviendo. Entonces, si lo vemos así, cambia mucho la cosa, cambia la película. Sí, y sabemos que a la adolescencia también, a ellos les gusta sentirse más libres, ¿no? Y lo que decíamos hoy, esa necesidad de reivindicar, estas son mis ideas, esto me gusta a mí, esto soy yo, separada de ti. Entonces, ¿cómo podemos hacer, contanos vos, para poner límites que sean efectivos y que además sean de forma pacífica, ¿no? Claro. A ver, yo creo que los límites tienen que estar siempre, porque límites, la vida te pone límites. Entonces, lo contrario sería engañar a tus hijos, decirles que en la vida no hay límites y que no hay normas. Yo creo que donde fallamos es cuando los límites los ponemos desde el reproche, desde el enfado. Y cuando no nos damos cuenta que hasta ahora no les habíamos enseñado a hacer la cama, les decíamos, venga, haz tu cama, venga, cariño, ay, así, mamá la hace. Y cuando llegan a la adolescencia, ya todo lo que viene son reproches, que son muchas cosas nuestras, ¿no? Es como, yo me siento mal y lo pago contigo. Porque yo muchas veces digo a los papás, cuando vayas a hablar con tu adolescente, mírate al espejo. O sea, es que nos cambia la cara y nos sale un tono de voz distinto. Entonces, como que toda la ternura que nos provocaba ese bebé cuando lo teníamos en brazos, desaparece. Y sin embargo, sigue siendo el mismo hijo que teníamos cuando tenía 50 centímetros y nos lo dieron, ¿no? O sea, es el mismo. Y de hecho, es ahora donde están en un momento muchísimo más vulnerable, porque están formando su personalidad. Y aunque ellos se ponen esa coraza que parece que todo les resbala, todo les afecta. Entonces, cuando nosotros llegamos y decimos, vaya tontería de música que estás escuchando. Es como decirles que no les queremos. Porque ellos están buscando su lugar en el mundo. Y te digo, la mayoría no se van a quedar ahí. ¿Cuántos hemos sido adolescentes? Hemos hecho locuras, nos hemos vestido de forma rara o extraña, hemos buscado un lugar. Y no somos así. Ahora somos personas ejemplares y con un trabajo, una familia. Sin embargo, nos da mucho miedo cuando lo vemos con ellos. Nos asusta un montón. Sí. Y sobre todo también a veces yo creo que tenemos que pensar que el adolescente, que hablando de límites, ¿no? Si quiere ir a algún sitio, por ejemplo, que no lo queremos dejar, lo terminará consiguiendo, ¿no? Posiblemente y sin que nos enteremos, muchas veces. Y qué mejor ahí que negociar, ¿no? Esos límites de negociar, 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 y ahí está el peso de la comunicación. Fíjate, qué importante esto que dices, Mariana, porque es que además se ve a todos los niveles. Yo sé que como padres, claro, nos entra muchísimo miedo. Y cuando son pequeñitos, los tenemos en nuestro regazo y no tenemos ese miedo de qué van a hacer fuera. Entonces, claro, tendemos a seguir haciendo lo mismo. No puedes ir a tal sitio. No puedes, lo que sé, tener TikTok. No puedes y al final se abren cuentas dobles, al final van, al final se compran lo que se quieren comprar. Entonces, lo único que puedes hacer es tener una buena conversación con tu hijo. Decirle lo que opinas, lo que esperas y lo que tú le pides, pero no se lo puedes prohibir. Entonces, tendemos en la adolescencia a poner un control mayor que antes. O sea, y a nadie le gusta sentirse controlado. Entonces, cuanto más controlado se sienta tu hijo, más se va a querer separar de ti. Entonces, lo que tienes que hacer es influir. Cambias el control por la influencia. Claro, requiere un trabajo por nuestra parte. Que hasta ahora era fácil por lo que digo, porque le decías, no, cariño, no puedes ver estos dibujos y punto. Pero ahora le dices, no te puedes abrir una cuenta de TikTok y te dice, vale. Cuando te das la vuelta tiene una cuenta de TikTok. Y encima nos enfadamos y decimos, es que me ha desafiado, ha hecho lo contrario a lo que le he dicho. Claro, es que hay que saber qué batallas ganar, qué batallas perder y no empezar una guerra. Sí, sobre todo, sí. Y luego, lo que hablamos al inicio, también un poco de la adolescencia, como el vídeo que habías compartido. El claro ejemplo del desorden, ¿no? No solo a nivel de cabeza, podemos decir, sino el desorden físico que asociamos a la adolescencia siempre, ¿no? El ejemplo de la habitación, de abrir la puerta de la habitación de un adolescente y es el orden de ellos, pero, por Dios, nos morimos, ¿no? Sí, yo no le grabo por respeto a mi hijo. Es verdad que un día enseñé un cajón lleno de... Y es que lo tiene así, o sea, tú le das la ropa doblada y él la hace así y la deja caer, ¿no? Y luego abres el cajón y dices, no, no puede ser, y vuelves a cerrar, ¿no? Entonces yo subí una vez, hace mucho tiempo, uno que ponía cómo crea un adolescente que se dobla la ropa o algo así, era. Y claro, este vídeo no te enseña la habitación. Yo he tenido mamás que me han mandado fotos de las habitaciones de sus hijos y son tal cual. O sea, el resto del polvorón, el no sé qué, el calcetín encima de la mesa. O sea, cosas que tú dices, es que lo único que puedes hacer es reírte. Claro, irse del espacio de ellos, ¿no? Y bien o mal, hay que respetarlo. Pero luego, ¿cómo podemos hacer para fomentar que te ayuden? Antes de empezar el directo, venía de la habitación de mi hijo. Y le dije, por favor, ¿qué tiene? O sea, tenía de ropa en un sitio, la ropa doblada en otro, un vaso que se había tomado, no sé lo que era, jengibre, qué o con cúrcuma, yo qué sé lo que se había tomado. Y allí lo tenía. Y allí lo va a seguir teniendo. Entonces, claro, por favor, ¿puedes colocar tu habitación? ¿Puedes ordenarlo? Pero, ¿qué hago yo? Pues hablar mucho con él, ayudarle a que lo tenga estructurado, a que tenga lo menos posible. Cuando le pido que haga algo, pues muchas veces estoy allí acompañándole, porque si no, sé que lo va a dejar y no lo va a hacer, ¿vale? Además, mi hijo no es de los rebeldes, es, como digo yo, de los sumisos. Entonces, es de los que te dice a todo, vale, sí, pero no lo hace. Entonces, yo creo que eso es lo peor, porque todavía el rebelde te dice, ¿y por qué lo tengo que hacer? Y todavía puedes, pero el otro te dice, sí, sí, ahora lo hago, sí, sí, voy. Y se va a la calle y cuando vas a su habitación te dice, pues si no ha hecho nada, ¿no? Entonces, al final te la lía de tal manera que ni siquiera encima te puedes enfadar, porque luego viene y dice, no, es que me tuve que ir corriendo porque me llamaba. Y desgasta, ¿no? Estar todo el tiempo repitiendo, repitiendo, repitiendo. Entonces, muchas veces es más efectivo de acompañar y dar ahí. Y, bueno, lo que dices tú, claro, es su espacio, pero yo reconozco que he cedido mucho, porque a mí me gusta mucho el orden. Pero es verdad que yo he cambiado al tener hijos, igual que, no sé si te pasaba a ti, yo iba a la playa y no podía ver arena en la toalla. Y ahora he llegado a comer hasta arena, porque tienes tres niños y les estás diciendo, no pises ahí. Y ya han pisado y dices, bueno, mira, hay cosas contra las que no se puede luchar, pues esto es un poco lo que pasa. Entonces, yo lo que le pido es, yo tu habitación no te la voy a limpiar, te la tienes que limpiar tú porque es imposible. O sea, quiero decir, me pasaría horas quitando trastos para luego poder limpiar el polvo. Entonces, sí que le digo, si quieres que yo te ayude a limpiar el polvo, quieres que yo lo limpie, tiene que estar ordenado. No, 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 yo lo hago, ¿vale? Pues tú lo limpias. Entonces, ahí no me meto. Luego también, por ejemplo, lo que sí que hemos hecho es, como cuando le daba la ropa limpia, juntaba la limpia con la sucia y llegaba a la habitación y le decía, tienes un montón de ropa, si no te puedes ir a la calle, tienes que dejar la habitación colocada. Pues cogía y la echaba toda a lavar. Entonces, me mezclaba la limpia. Entonces, ¿qué le dije? Bueno, pues a partir de ahora tú pones tu ropa y tu lavadora, yo no te la voy a poner. Y lo ha hecho, o sea, no tiene problema y yo no tampoco tengo problema. ¿Qué te la pones tú? Pues tú te la pones, tú te la recoges, tú la atiendes y ya está, hasta que, entre comillas, se ha cansado y entonces, pues, por ejemplo, no sé si a ti te pasa, pero mis hijos se quitan la ropa y como caiga y queda. Entonces, si va el jersey dentro de la camiseta, la camiseta como quede, los calcetines se echó un churro y entonces yo que les digo, yo así no lavo la ropa. Entonces, si os queréis tomar el minutito antes de meter la lavadora, perfecto, si no, pues ya lo metéis vosotros. Y no tengo problema en eso, ¿pero por qué? Porque hablamos, buscamos soluciones. Y luego es verdad lo que te decía, que me he tenido que relajar mucho. Entonces, mi hijo llego muchas veces y me dice, mamá, ¿me has descolocado? Digo, ¿que yo te he descolocado? Pues si lo tenés todo descolocado. No, no, pero era mi orden. Bueno, vale, pues era tu orden. Vale, entonces, bueno, hay que llegar a un acuerdo, la casa es de todos y tenemos que vivir en armonía. Entonces, como yo quiero, no tiene por qué ser lo mejor. Y eso hay que asumirlo también. Correcto, sí. Es así, es acompañar ahí un poco también cuando vemos que no está siendo efectiva la petición, hay que ponerse ahí un poco. Si no, lo dejamos a libre disposición y muchas veces no sucede. Y qué importante es ahí el trabajo desde la infancia, ¿verdad? Cuando el mínimo recoge tus juguetes, lo mínimo. Y bueno, venga, ya lo voy yo que es más rápido. Y luego llega la adolescencia y es como, ¡ah! Nos volvemos locos. Igualmente también cuando nos pasa esto, que nadie piense que no se puede reconducir, ¿verdad? Que estás y no lo trabajé en la infancia, ahora estoy perdida. No, siempre hay herramientas, pero bueno. Sí, se va construyendo desde más abajo. Es complicado porque yo que estoy más o menos consciente, me doy cuenta de cuántos errores cometo. O sea, yo cometo muchísimos errores a diario. Pero fíjate que con esto que has dicho me estoy acordando de, no sé si fue ayer, en el desayuno. Había hecho un bizcocho y lo tenía envuelto ahí en papel albal. Y llegó mi hijo para desayunar, lo abrió, fue a cortarse un trozo. Y entonces yo que vi que iba a caer el chocolate al suelo, fui corriendo, cogí el bizcocho, lo corté yo, lo partí, se lo di. Y luego pensaba y digo, claro, si tú haces eso toda la vida, no les estás enseñando a hacerlo. Y claro, cuando son pequeñitos no nos cuesta, entre comillas, ¿no? Llegamos y se quieren poner la leche y nos dicen, mamá, quiero desayunar. Y vas y le pones el desayuno. Y entre comillas no te cuesta. Luego hay veces que a lo mejor añadimos el, es que siempre pidiendo. Es que ya, a ver si te crees que yo estoy aquí en la cocina todo el día metida. Pues desayunas y luego ya no me vuelvas a pedir, ¿no? Y estamos ahí pensando que sirve de algo y de lo único que sirve es de hacerles sentir mal. Pero no de aprender a valerse por sí mismos, ¿no? Entonces, claro, cuando llega la adolescencia tú dices, tengo que reconducir muchas cosas que he venido haciendo mal. Pero si yo tengo manías o dejes de, pues mira, antes de que caiga el chocolate al suelo prefiero ponérselo yo. No le estoy enseñando ni a recoger lo que se le caiga, ni a servirse sin tirar, ni a aprender y ver que se puede equivocar y no pasa nada. Pero claro, ¿por qué lo hago? Pues justo lo que has dicho tú. Porque voy más rápido, no me entretengo, luego no tengo que limpiar. Pero estoy privando a mi hijo de muchísimas cosas, ¿vale? Que si no lo hace, va a aprender seguro. O sea, yo, mi marido en su casa se lo hacía a todo su madre. Y vamos, yo no conozco un hombre más apañado que mi marido. O sea, vamos, no le pongo una pega en eso. Al revés, o sea, se pasa de lo apañado que es. Y nunca le dejaron hacer nada en casa. O sea, que quiero decir que muchas veces nos obsesionamos con es que tiene que recoger porque tiene que aprender. Bueno, los aprendizajes se acaban produciendo. Lo que sí que está claro es que cómo les hagamos sentir va a marcar la diferencia. Y cómo nos sintamos nosotros, porque luego nos sentimos fatal también como padres. Sí, sí. Y qué importante es eso que comentabas, ¿no? De darle las herramientas para que puedan solucionar ellos. El ejemplo del bizcocho, pues mira, córtalo y ya se lo ensucia, pues ahí está. Tú sabes dónde está la valleta, ¿no? Para limpiarlo. Eso es. Que muchas veces pecamos de no estarlo, ¿no? Ayer el pequeño, el plato de lentejas termina de comer y le digo, Rubén. Claro, ya no dije nada más, ¿no? Yo solo dije, Rubén. Vio el plato en la mesa y dijo, ah, lo cogió y salió corriendo. Y al correr hicieron todas las lentejas. Le habían quedado cuatro o cinco por las cuatro o cinco volando. Y claro, yo me quedo así y digo, pero esto merece la pena, quiero decir. Y digo, sí, claro, merece la pena. Me merece la pena. Y entonces le dice su padre, las lentejas del suelo. Y dice, ah, ah, y se va por la fregona. Te puedes imaginar que cada vez iba todo a peor. Claro, llegó con la fregona, arrastró las lentejas por todo el salón. Y yo dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y entonces me levanté, le dije, mira, hay un truco, le dije. Cuando coges la fregona vas arrastrando despacito y se van juntando todas. Y él me decía, ah, es verdad. Pero incluso con el mayor, que además el mayor es muy pícaro. Ahora ya no, pero hace unos años cuando le enseñé a barrer, siempre se hacía, entre comillas, el tonto. Y esto me lo hacía también a mí mi madre, ¿no? Mi madre llegaba, barría, me decía, mira, se barre así y coges con el cogedor. Y yo decía, ay, mamá, qué bien, gracias, gracias, ya lo he aprendido. Y decía, me lo he hecho, espera. Hacía así, vaciaba todo otra vez y decía, tu turno. Entonces, yo se lo he hecho a mis hijos también, ¿no? O sea, además, es lo que te digo, como tienen la picardía, pues llega y dice, ah, sí, haz tú, es verdad, a ver cómo hacer la cama, mamá. Y entonces se la he hecho y luego le he hecho, venga, y ahora te toca a ti. Y la he deshecho y la han hecho, bueno. Entonces, un poquito de humor también, ¿no? Y muchas veces lo hacemos también desde, bueno, muchas veces no siempre, ¿no? De la forma más inocente y por quererles ahorrar a ellos, a veces sí por nosotros y a veces también por ellos, ¿no? De decir, venga, va, que ya te lo recojo. Y a veces no nos damos cuenta de lo que le estamos quitando en lugar de darle eso, ¿verdad? Y luego, otra cosa que te quería que nos comentaras es, ¿cómo podemos hacer para evitar esas confrontaciones entre hermanos adolescentes que hay? Muchas. Y ya en la infancia, pues, podemos ahí intervenir, bien o mal, ¿no? Resolvemos medianamente bien todos. Pero ya cuando es la adolescencia, a veces es más difícil. Mira, justo hoy me decía una mamá en un grupo que tenemos, cuando hago los talleres siempre hacemos un grupo, luego de los papás que han estado en los talleres, un poco pues para seguir, pues es lo que tú ya sabes, ¿no? Que la disciplina positiva no es, hoy me hago un curso y ya me lo sé todo, ¿no? Esto es una vez que empiezas o disciplina positiva o crianza respetuosa, lo que quieras, como lo quieras llamar, ¿no? Pero si quieres educar de otra manera te tienes que seguir formando y sobre todo para no perder el foco, no perder la paciencia. Y me preguntaba justo eso, ¿no? Y es que mis hijos cada vez que entro por la puerta me buscan y es, mamá, me ha hecho no sé qué, pues tú me has hecho no sé cuánto, es mentiroso, pues yo no empecé, empezaste tú, ¿no? Entonces vienen a contarte y yo digo, hay una cosa que es magia y es que funciona siempre. Llegar a tus hijos y dicesles, cariño, seguro que entre vosotros lo podéis resolver. A mamá no le tenéis que contar, yo confío en vosotros, ¿vale? Si eso no te funciona es porque primero les tienes que capacitar, ¿vale? Pero en cuanto tú te sales de la escena y les das a ellos las herramientas, ellos aprenden a solucionarlo. Si estás viendo que no saben, les das las herramientas. ¿Cómo se lo puedes decir a tu hermano para que se sienta mejor? Pero no tomas partido, no resuelves, en todo caso, haces mediación. Quiero decir, estás allí, pues por si necesitan. Chicos, necesitáis que mamá esté. Y muchas veces, como me dicen a mí mis hijos, no, 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 vete. Hacen sus acuerdos, que son descompensados, no te puedes imaginar. Porque claro, un niño de 12 haciendo un acuerdo con uno de 7, pues tonto no es el de 12. Entonces, claro, pues luego que haces... Eso es lo que yo digo, además, que los pequeños, porque nos da mucho miedo también, decimos, jo, el pobre pequeño, no sé qué. Los pequeños, o sea, el alumno siempre supera al maestro. O sea, no os preocupéis de eso porque él va cogiendo. Y dices que es muy bueno, bueno, pues ya está. Y ya está viendo qué papel le interesa. Le interesa ir de bueno porque consigue sentirse querido, pertenencia, no sé, los juguetes, lo que sea. O sea, aquí cada uno elige el papel que quiere y no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Con lo cual tampoco tenemos que... Porque los padres nos impresionamos mucho. ¡Ay, pobrecito, que el mayor le trata mal! Bueno, pues acuérdate que cuando uno se porta mal es porque se siente mal. Así que a lo mejor el pobrecito es el mayor, ¿vale? Porque nadie quiere hacer daño gratuitamente. Y menos un niño. Sí, sí. Es bueno eso, ¿no? Fomentarles la empatía también. También, como decías, hacerle ver qué estará sintiendo el otro, que intenten hacer ese ejercicio, ¿verdad? Que luego hablas en privado con cada uno y le dices ¿cómo crees que se sentiría tu hermano? Pero a ti te habría gustado. Y claro, muchas veces te encuentras adolescentes que están muy dolidos que te dicen, me da igual, pues a mí no me importa. A mí no me importaría. Y estás viendo que es una fachada. Y es tan sencillo como decirle, cariño, ¿pero tú qué necesitas? ¿En qué te podría ayudar mamá? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Qué te preocupa? Y empezar a hacer de detectives. Porque muchas veces nosotros como padres podemos saber qué les pasa a nuestros hijos. Incluso a veces es una pequeña tontería que les han dado de lado, que un amigo no le ha hablado, que se esperaba... Pues no sé cómo decirte. A lo mejor, además en la adolescencia les pasa mucho. Si le has dicho que van a cenar nuggets y ese día lo cambias y pones verdura, pues ya se llevan el de gusto. Porque se habían hecho a la idea de que era... Entonces, si no lo sabes, pues te vas a meter en una lucha que seguramente vayas a perder, sobre todo a nivel emocional, porque vas a acabar dolida, enfadada, gritando. Exacto, sí. Mira, por aquí nos preguntan si podemos explicarles cómo actuar cuando nunca hacen caso y no perder la paciencia, ¿no? Yo creo que es un poco lo que habíamos hablado al principio. Primero intentar buscar ese gancho ahí, conectar con lo que realmente necesitan, con lo que nos están diciendo. Y ahí, en la frase dice algo así como dar la orden, no sé si nos va a hacer del todo efectivo, sino lo que decíamos antes, intentar negociar. Ver qué es lo que quieren, ver qué es lo que quieren. Todo claro. Si yo llegara y te dijera, Mariana, esta tarde llegaba a casa y le pegaba cuatro gritos a mi marido. ¿Tú te quedarías así? Dirías, ¿pero por qué? ¿Qué pasó antes? Pues esto es lo mismo. Si yo tengo un niño que no hace caso a nada, estoy viendo la punta del iceberg, pero ¿qué pasó antes? Porque hay un niño que ha decidido no hacer caso. Ahí hay una conexión muy rota. Y ahí lo que toca es darnos cuenta que los adultos somos nosotros y somos los que tenemos una buena gestión de emociones. Y somos los que tenemos que dar ese apoyo, esa muleta, ese sustento a ese hijo que está en un momento de transición. Y me da igual que sea adolescente como si tiene seis o si tiene cuatro. Entonces, lo que se nos olvida es precisamente eso. ¿Por qué? Porque vemos que nos rebaten, que nos hablan, que nos critican, que nos ponen al límite. Y entonces pensamos que saben, que saben gestionar igual que nosotros. Y no es real, porque su cerebro todavía es inmaduro. Su cerebro todavía no está desarrollado. Hasta los 25-30 años no tiene todas sus funciones desarrolladas. Entonces, si somos nosotros como adultos, perdemos los papeles porque no nos damos cuenta que nuestros hijos tienen todavía aún más derecho. Entonces, si tengo un hijo que no hace caso, tengo que ver lo que vino antes. O sea, es lo que te digo, yo he pegado cuatro gritos, pero ¿qué ha pasado antes para que yo pegue cuatro gritos? Pues esto es lo que tenemos que ver un poco, ¿qué está pasando ahí con ese chico, con esa chica? Y además el adolescente, también como el niño, ¿no? El adolescente sigue aprendiendo mucho de las reacciones que tenemos nosotros como adultos. Y es un ejemplo que ellos absorben y luego reproducen. Y además yo diría que es hasta, entre comillas, peligroso porque, a ver, hay una cosa muy clara. La sociedad ha cambiado muchísimo nuestra relación como padres con nuestros hijos, ha cambiado mucho a nuestros padres. ¿Qué ocurre? Que vamos un poquito de colegas. Es decir, les damos mucha confianza. Que por un lado es bueno, ¿no? Es bueno que tengamos confianza con nuestros hijos, pero por otro lado no nos damos cuenta del vocabulario que empleamos, cómo hablamos, ¿no? Tú llegas a tu hijo y le dices, venga, hombre, ¿estás de coña o qué? Y cuando tu hijo está enfadada te va a decir, sí, ni de coña. Entonces ahí te va a sorprender y vas a decir, pero tú a mí me hablas así. Claro, porque yo le estoy dando el pie de que me pueda hablar como quiera. Entonces, o una de dos. O yo mido un poco mis palabras o si las recibo, tengo que saber por qué las estoy recibiendo. Entonces, lo que está claro es que cuando yo le grito a mi hijo, le hablo de mala manera, le digo, tú eres tonto, estás tonto, ¿qué te pasa? A ver si espabilas. Le estoy diciendo, le estoy dando la licencia para que él pueda hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el mensaje que a él le llega es, cuando uno está muy estresado, cuando uno está muy destapado, es normal que haga eso. Entonces, ya te estoy dando la licencia para que tu hijo lo haga exactamente. Así es. Sí, es muy importante el tema del ejemplo. Y luego, aquí nos quedó una pregunta que nos habían hecho. ¿Cómo gestionar un poco el tema de la comunicación, de fomentar que colaboren en casa? ¿Qué plus hay que añadirle ahí a nuestra forma de interactuar con ellos? Mira, yo te diría que lo del TDAH últimamente parece como una sentencia de muerte. Es como tiene TDAH y es como una losa que te cae y hacemos mucho daño con eso. Pero incluso los profesionales que somos los que decimos tiene TDAH este niño. Entonces, que te lo digan para que tú te pongas en marcha y puedas ver qué necesitas concreto, perfecto. Pero si es para quedarte ahí anclado en esa etiqueta y entonces justificarlo todo como es que tiene TDAH como a mí me ha pasado ver chicos que me dicen no, es que yo tengo TDAH. Entonces, creo que estamos confundiendo los términos. Sí que es verdad que si tienes un hijo con TDAH como si tienes un hijo con altas capacidades, como si tienes un hijo con una dificultad en la integración sensorial, mil cosas, ¿no? Un niño de alta sensibilidad es que lo que digo, o sea, debajo del iceberg hay muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, necesitamos conocer la etapa evolutiva de nuestros hijos y necesitamos conocer qué necesidades o qué dificultades de aprendizaje tienen. Por ejemplo, puede ser una dislesia, una discalculia, puede haber mil cosas. Entonces, vuelvo a lo mismo, como padres nos toca estar informados. ¿Qué pasa con el TDAH? Pues que nos dicen los estudios que un niño con TDAH tiene un desfase de dos años con respecto a un niño de su edad. Entonces, no le puedo pedir lo mismo que le pediría a un niño de 15 que no tenga TDAH porque estamos hablando de que este niño mentalmente tendría 13 o tendría 12, ¿vale? Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta y tengo que tener en cuenta que en el TDAH los niños necesitan mucho más apoyo. ¿Por qué? Pues porque se sabe que les cuesta focalizar la atención, tienen despistes, olvidos, les cuesta ubicarse en el tiempo, el antes, el mañana, el después. Entonces, si yo hablo como hablaría con otro hijo que no lo tenga, voy a tener muchos problemas, ¿no? Porque son niños que te dicen, pero ¿cuándo vamos a ir a, no sé dónde, mañana? Y tú dices, pero ¿cómo mañana? Si te dije que dentro de 10 días. Pues eso les cuesta. ¿Por qué? Porque esos procesos son partes de la función ejecutiva y eso necesita un tiempo para desarrollarse. ¿Quiere decir esto que tengo que tratar a mi hijo como que no se va a enterar? No. Tengo que ser ese soporte que necesita, esa muleta en la que se pueda apoyar. ¿Vale? Entonces, yo por ejemplo siempre hablo de, me gusta mucho hablar de Rafa Guerrero que es psicólogo y sabe mucho de TDAH, de hecho tiene un libro que habla de TDAH donde lo explica muy bien y yo creo que los padres si tenemos hijos con esa necesidad tenemos que informarnos, pero igual que si fueras al pediatra y te dijera que es intolerante a la lactosa y de repente cambia toda tu vida o intolerante al gluten y empezamos a mirar las etiquetas, pues esto es un poco lo mismo. ¿Vale? Entonces, tenemos que hacernos cargo de lo que tenemos en casa. Exacto. Sí, las herramientas están, ¿no? Y bueno, es importante informarnos y de la limitación que tenga la que sea, pues reconducir ahí y poder orientar. Es que sabes que pasa que además con el TDAH es que hay muchísimo desconocimiento porque yo oigo padres que me dicen es que es muy listo y digo, claro, es que el TDAH es precisamente una característica es que no tienen afectadas sus capacidades intelectuales y cuando se les hacen pruebas hasta despuntan en determinados ítems de las escalas de inteligencia con lo cual no tiene nada que ver o te dicen, no, pero es que para lo que quiere bien que está atento porque cuando está con los legos puede pasarse horas. Claro, es que no es lo mismo la atención que la concentración. Entonces, claro, empiezas a ver cosas que son, es que le he dicho 20 veces que se coja la chaqueta y siempre se lo olvida, siempre se lo olvida. Entonces, si tú te pasas el día diciéndole es que siempre se te olvida, tu hijo no va a mejorar. Lo que asume es que siempre se lo olvida pero no le estás dando herramientas para que no se lo olvide. Llega a acuerdos con él y dile, cariño, ¿qué te parece si la chaqueta la vamos a colgar, vamos a poner una percha al lado de la puerta para que al salir la veamos? Igual que yo haría y adaptaría mi casa si tengo un hijo en silla de ruedas, pondría los muebles más bajitos, más espaciados, pues esto es un poco lo mismo. Entonces, no voy a exigir por encima de lo que sé que tengo que exigir. Exacto, sí, sí, sí. Muy bien, bueno, muchas gracias Diana. Esa era la última pregunta que teníamos. No sé si alguien por ahí tiene alguna duda más. Por mi parte, muy agradecida de haberte robado hace ratito. Gracias a ti porque un viernes es un momento que yo siempre digo que estamos ya muy cansados de la semana y que lo que queremos es tumbarnos en el sofá, que los niños se duerman. Yo no sé si a ti te pasa pero los míos cuando llegan los viernes dicen, no podemos acostar tarde y yo no, no, no hay necesidad iros pronto. Bueno, los míos están contentos ahora que están ahí con la tía y entonces se les alargó la noche un poco más. Les viene bien, ¿no? Les viene bien. Mamá, qué bien que te hagas bien esto. Bueno, pero es un ratito que en poco ratito hemos podido brindar la información que hemos considerado y además hemos resuelto ahí muchas dudas que nos han planteado y sobre todo, bueno, quitarle un poco la etiqueta a la adolescencia, ¿no? que no es una etapa horrible, que bueno, que quizás que sí hay que ser un poco más ingeniosos, ¿no? Para lograr esa comunicación tan necesaria para poder disfrutar y seguir disfrutando de nuestros hijos tal y como lo hacíamos a la infancia, ¿verdad? Que luego sean esos adultos que siempre soñamos que fueran. Eso es, es que si no se convierte en un suplicio y luego la pena es que echemos la vista atrás y digamos, Jolines, ¿por qué no lo hice de otra manera? Entonces, estamos a tiempo y de hecho siempre decimos que la adolescencia es una segunda oportunidad que tenemos los padres y los hijos están deseando que se la demos. Ellos lógicamente van a seguir en su línea, quiero decir, cuando los padres además empiezan a aplicar disciplina positiva, cambiar la mirada, no significa que el niño vaya a cambiar y se vaya a volver maravilloso, no, pero significa que tú sí te vas a sentir bien contigo misma y no te vas a sentir que necesites hacer reproches ni controlar, sino que vas a poder empezar a disfrutar y a ver a tu hijo desde otra perspectiva. Yo creo que es como una oportunidad de reencontrarte también con tu adolescencia porque la infancia casi no nos acordamos muchas cosas de la infancia, pero de la adolescencia la tenemos mucho más reciente y nos vienen muchas cosas de yo cuando era adolescente no quería, yo decía, yo de mayor no voy a hacer esto con mis hijos y ahora resulta que lo estoy haciendo y encima digo cosas como es que si no lo hiciera claro, es que no me hacen caso, es que a los míos tengo que hacerlo así, entonces vamos repitiendo patrones sin pararnos a ser conscientes. Y no soltar, no rendirse, no desconectar, para ayudas si la necesitan. Nos necesitan más que nunca y lo que menos podemos hacer es venirnos abajo porque entonces ahí sí que se quedan desangelados, o sea, es como sería si ellos te pudieran hablar ellos te dirían como mamá sé tú fuerte ahora que yo no lo soy. Entonces ahora es cuando nos toca más afianzarnos, confiar en nosotros mismos y lo que tú has dicho, si yo no puedo porque no tengo por qué saber, busco ayuda. Igual que me contrato Netflix y aprendo cómo suscribirme que yo todavía no lo sé pues lo hace mi marido y no me interesa, pues me hago un curso, me leo un libro, busco información gratuita que hay, contacto con alguien que me diga que sabe y empiezo a hacer las cosas diferentes, ¿no? Si no cambias nada, nada va a cambiar. Entonces no te quedes ahí pensando esto es lo que hay, esto es lo que me ha tocado, no tires la toalla e intentarlo. Así es, sí, que siempre se puede reconducir. Bueno, Diana, muchísimas gracias entonces, hasta lo dejamos por aquí, nos encontramos otro día con otro tema y por mi parte agradecerte nuevamente este ratito gracias a ti Mariana porque nosotras somos compañeras de disciplina positiva pero no nos conocíamos, no hemos conseguido así, la verdad es que es lo bueno que tienen las redes, ¿no? Que nos están acercando a mucha gente que está lejos y nada, los papás que nos están viendo que sepan eso, que pueden acudir a nosotras, que estaremos encantadas de echarles una mano, orientarles lo que y además ahora estás con tacheres, ¿verdad? Tienes ahí un tachar que voy dando vueltas genial con un montón, súper completo. Sí, el taller que empieza ahora es para padres en general porque muchas veces me preguntan ¿pero para qué edad? Y claro, siempre digo lo mismo, es que esto va enfocado a los papás, entonces da igual la edad que tengan tus hijos porque luego es verdad que en el taller empezamos viendo cuáles son los problemas que tenemos y pueden ser problemas pues eso, que no dejan el móvil, como que no se come la comida, como que no se va a la cama y entonces empezamos por algo concreto de la gente que está en el taller y luego sí que es cierto que tengo otro programa más concreto para padres de adolescentes, ¿vale? Entonces, en este genérico que es de familia hablamos de todo pero luego de adolescencia sí que me gusta hacerlo aparte porque las necesidades son diferentes y aparte porque muchos papás llegamos a la adolescencia muy débiles con mucho a lo mejor sufrimiento arrastrado entre comillas o que nos sorprende y necesitamos que alguien esté ahí y es un programa de acompañamiento le hemos no lo considero un taller sino como un programa de acompañamiento porque hago una sesión previa donde vemos el caso concreto luego sesión en grupo con otros papás luego otra sesión como de cierre para ver que ha ido cambiando o que no cambia y luego bueno material y formación para pues eso para sacar la fuerza que necesitamos en esa etapa. de donde sea sí pues ahí está el taller además de toda la información que compartís siempre por por tu perfil así que pues eso herramientas está ahí hay que buscarlas hay que ponerte las pilas y poder disfrutar también de esta etapa sí bueno Diana muchas gracias y gracias a todos los que se animaron a conectarse un ratito con nosotras y que tengan todos buen fin de semana muchas gracias Mariana adiós gracias